Un incendio en una casa acabó con la vida de cinco inmigrantes mexicanos cerca de Detroit, Michigan. Las cinco víctimas tenían entre 25 y 30 años de edad y trabajaban en un restaurante de comida china. El fuego se declaró en horas de la mañana en el día de ayer por causas que se desconocen y los cuerpos fueron encontrados en un sótano de la vivienda donde se cree que las víctimas residían en precarias condiciones. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.